Con respecto al proyecto de resolución de deslimitación del páramo de Espizba que se dio a conocer en días pasados, el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, junto a dos habitantes de este páramo, raicaron una carta en el Ministerio de Ambiente en donde se plasman las inquietudes de los habitantes de la zona. Y bueno, los campesinos me pidieron que los trajera hasta acá a enterarse dónde es que les van a firmar la resolución, que los van a sacar a ellos del páramo y que por qué, si eso es de ellos desde que pasó Bolívar, porque por ese páramo sucedió la ruta libertadora, así que ellos iniciaron ayer su recorrido, hay que caminar un buen tramo, en caballo otro, en carro otro por supuesto, llegaron a la casa Matilda Naray que recientemente yo tomé la decisión que fuera una casa para alojar campesinos que vienen de lugares alejados, que eran anteriormente la casa del gobernador, pasaron la noche allí y esta mañana pues llegaron aquí a Bogotá para que podamos radicar una carta, el gobernador de Boyacá y los dos campesinos en representación de toda la población que va a ser afectada a venir a decirle al ministro que de limitación sí, pero no así. A nombre de mi pueblo vengo a reclamar nuestros derechos y a reclamar que esté presente allá en Socha, en Quebradas, para que vean nuestras necesidades que tenemos. Vengo a reclamarle, señor ministro, que se acerque por nuestra región y nos socialice la delimitación del páramo de Pisba, que posiblemente, no lo sabemos, los campesinos podamos ser afectados en la delimitación del páramo. El mandatario de los boyacenses señaló que su posición siempre ha sido en defensa de la naturaleza y sus riquezas, pero también que los procesos que conllevan a decisiones trascendentales para la vida de miles de personas deben partir del diálogo, del conocimiento de los territorios y de la participación amplia y democrática de las comunidades.